¡Qué linda está la mañana! 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 Y si amanece, no se miran las estrellas, y si se merece, nunca vi, nunca vi, Tu marmán, y si amanece, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi. No浮ás, cada ciudad no las me en cuanto, ni siquiera ni el día, nunca vi bien. Estoy solo frente al mar Mi planón, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Estoy solo frente al mar Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De vivir, Dios es el gran Señor Y de la playa sola Y de vivir, Dios es el gran Señor Mi amor Se enamorando, pero ya votó ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dale, 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 no pierdas el tino, porque si... ¡Hartos, hartos! Este es el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Duro! Usted tírela, tírela sin miedo, esa señora es muy tonta, es muy tonta, me parece a su mamá, José Juan, pégale duro, brinquenle, brinquenle, es José Juan, eh, pégale más. ¡Gracias! ¡Dale, dale! Dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ese niño es muy tonto, es muy tonto ¿Se parece a quién? Esa niña es muy tonta, es muy tonta ¿Se parece a su papá o no? A los dos Mira ¿Mejor de lado? Sí ¿Así, así, así? Ese niño es muy tonto, es muy tonto ¿Se parece a su abuelo? Sí Que le pegue al taxi nada más Una, dos, tres Quítate Muévesela Muévesela Ese niño es muy tonto, es muy tonto ¿Se parece a su cuñada? Muévesela Hasta a mí me dolió mi mano Muévesela 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 Ese niño es muy tonto, es muy tonto Se parece a Nando Se va a equivocar el piñata Esa niña es... Es muy tonta, es muy tonta Se parece a su tía No, es su tía, es su tía, no lo viste a pegar Quítate 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 Roberta, mírala Muévesela Strike one Strike two Strike two La cosecha, la cosecha La cosecha Atrás de aquí Dámelo Nando El tío Alfredo que le pegue la piñata Cuidado El tío Alfredo que le entre la piñata сложa Cúrgale Te dueyes Then No quieres Ja 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 Agárrala y tírala, agárrala y tírala, agárrala y tírala, cuélgate. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está vacía, ya no tiene nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No hombre, Dani! ¡Dení falta para que la acabase y yo! ¡No, hombre! ¡Te has detido, Dani! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Duro, duro! ¡Duro! 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 suena y dice así que le digo si la miro cuando la miro mi corazón mi corazón se escondece empieza a tartamudear que le digo si la miro cuando la miro pasar mi corazón se escondece empieza a tartamudear La demonia colorada Todo el día madreado La historia colorada Todo el día madreado Todo el día madreado Todo el día madreado Todo el día madreado La historia colorada La historia colorada De todas las que yo miro, hay una que quiero Con la del monito, que quisiera yo pasar De todas las que yo miro, hay una que quiero Con la del monito, que quisiera yo pasar La del monito, colorado Me trae todo el día madreado A la del monito, colorado Me trae todo el día madreado ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tatamonear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tatamonear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? El presente, ausente El presente, ausente En la del monito, colorado ¡Gracias! 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 Si tú quieres suceder Nacen conmigo ahora Vamos a bailar la zola Baila y baila sin chalab Con rojo con Coca-Cola ¡Ay! Dice papá y mamá No te enamoradas Y así te divertirás Con rojo con Coca-Cola ¡Ay! Con rojo con Coca-Cola Y así te divertirás Ay, dice papá y mamá, no te enamorará Y así te divertirás cuando un poco te acolá Ay, dice papá y mamá, no te enamorará Y así te divertirás cuando un poco te acolá Y así te divertirás cuando un poco te acolá En el barrio La Pastora y una chica tentadora Que decía en su planta, si tú quieres bailar Venga, se conmigo ahora, vamos a pasar las horas Baile y baile así para tener un poco coca-cola Ay, dice papá y mamá, no te enamorará Y así te divertirás cuando un poco coca-cola Ay, dice papá y mamá, no te enamorará Y así te divertirás Ay, dice papá y mamá, no te enamorará Siento en el alma Unas ganas sin pensar El llorar, tú me haces falta Y juré no decirte lo cará Yo quiero hacerte Con mis lágrimas, tú Voy a arde perla Déjame llorar Porque hoy que te querí Queriendo te olvidar Recuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar Porque no he de pagar La culpa de mi error Yo quiero hacerte Con mis lágrimas, tú Voy a dejarla Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Yo quiero hacerte Con mis lágrimas, tú Con mis lágrimas, tú Voy a dejarla Voy a dejarla Con mis lágrimas, tú Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Muchas gracias